Y en este 2024, la FELC se registra los dos primeros casos de feminicidio. Y si hablamos de la anterior gestión 2023, Bolivia cerró con 81 casos de feminicidio. Registran gran reducción de casos de feminicidios en el país. A la fecha se reportó dos casos, en comparación del periodo de la gestión anterior, que fueron ocho casos. Tenemos una disminución a la cantidad del 16 de enero en dos feminicidios. El año pasado teníamos ocho. La policía boliviana trabaja en mecanismos de socialización en conjunto con las FEJUV y unidades educativas para implementar campañas de lucha contra la violencia a la mujer. Entonces, este año queremos ligar a la familia, precisamente, para que tome previsiones en este tipo de abusos que se dan hacia los menores de edad. Así que vamos a estar visitando las juntas de vecinos, las juntas de paz de familia en los colegios, para hacerles conocer la preocupación que nosotros tenemos y con temas de prevención hacia los menores de edad. Asimismo, queremos disminuir, como se ha realizado el año pasado en cuanto a los feminicidios, tomando las alertas y haciéndoles conocer a las personas el problema, que no solamente es el feminicidio, sino es de los hijos porque se destruyen los hogares.